Hola querido y amado público, esta vez que estamos el año 2024, Donkey Age arrastra con fuerza porque muchos decían consolas de anterior generación, pues llegaste al lugar correcto vamos a hacer precios actualizados en la Play 1, Play 2, Nintendo Wii, Nintendo DSi, la Game Q y obviamente también consolas de última generación, así que comencemos Vamos a empezar chicos con la PlayStation 1, ven acá, esta consola es una consola antigua que también obviamente acá lo vas a encontrar en la tinta de Donkey Age, ¿en cuánto? En 200 soles, pero lo vamos a dejar en 180 soles, con 5 juegos de regalo, te viene un mando original cable de corriente, HDMI, obviamente la lectora está en óptimas condiciones Acá también tenemos los PlayStation 2, tenemos en dos presentaciones, tanto en el modelo FAT y en el modelo Sling igual te viene con su mando original, cable de corriente, cable audio y video te viene lo que es el modelo 90.000, lo vamos a dejar en 300 soles, pero lo vamos a dejar en 260 soles igual con su respectivo juego de regalo, te viene mi juego de instalador, esto de acá, el Play 2 también tenemos acá los famosos Play 3, que lo vamos a dejar en 500 soles igual con su garantía respecto de un año, te viene juegos de Play 1, juegos de Play 2, juegos de Super Nintendo y juegos retro también. Ahora, también si tú me ponches acá, tenemos las consolas, por ejemplo este de acá, los PC Vita, que tú ves acá, este de acá el PC Vita lo estamos dejando en 750 pero lo vamos a dejar en 650 soles con una memoria de 64 gigas y juegos también retros, tanto como juegos de Game Boy, Game Boy Advance, incluso en la tienda de videojuegos que hicimos un video. El famoso PSP, que lo vamos a dejar en 250 soles, que viene con una memoria de 32 GB con más de 30 juegos. ¿Y su cargador? Su cargador obviamente también, pues Wii. También tenemos la Nintendo DSi o DS Lite, lo vamos a dejar en 250 soles con su R4 y por aquí también tenemos la Nintendo DSi XL, igual con su R4 en 350 soles y si pensaste que era todo, también tenemos los famosos Game Cues y todo este Game Cue este de acá está con una memoria de 128 con más de 90 juegos en 550 soles recordarles que los 90 juegos, juegos antiguos como el Yoshi Island, el juego de Mario Kart lo más populares, exactamente, y todo directo en este transformador, ya está convertido ahora, si de repente, amiga, quiero algunos juegos antiguos, tengo también juego del Donkey Kong este de acá, cualquiera te dejo en 45 soles, son originales, son ediciones de colección ¿a qué se refiere ediciones de colección, amigo, Wii, que te vienen con su catálogo, te vienen con su caja original todo completo, pues, ¿no? Y también tenemos este de acá, que es un juego de Wii U, que es el Star Fox 0 lo vamos a dejar en 70 soles En el Nintendo Wii, que el Nintendo Wii te viene con más de 160 juegos te vienen los juegos retro del Play 1, Super Nintendo, juegos del Game Boy, Game Boy Advance o sea, se ha aumentado todo eso, en el precio de 350 soles, pero como hemos regresado a la tienda de Donkey Kong que es consola retro, y obviamente también de última generación, lo vamos a dejar en 280 soles 280 soles, también tenemos acá, me olvidaba chicos, el Nintendo 3D, XL, la edición de colección en 900 soles, esto lo vamos a dejar solamente porque es el último que me queda en 750 soles 750 soles, normalmente se vende en 1100, 1150 ahora, si pensaste que también eso era todo, también tenemos los famosos juegos alternativos como el juego del Game Stick, que es la versión mejorada, que lo estamos dejando en 250 en cuenta, la Packy Box, que te viene con más de 25 mil juegos te viene, esta consola te viene dos mandos, puedes entrar a Netflix y YouTube también, tenemos de acá, los, esto de acá, estamos dejando en 150 soles esto de acá, la G11 Pro, que muchos estaban buscando y que fue la tienda, que quiero recalcar que la tienda de Donkey Games fue una de las primeras en distribuir y promocionar la G11 Pro, porque no era muy comercial pero tiene mucha demanda, esto de acá ahorita lo estoy rematando en 250 soles, porque es con pilas por acá también tenemos chicos, los juegos de Xbox 360, cualquiera de estos lo estoy rematando en 10 soles así que vengan las ofertas cualquiera de 10 soles está rematando ya está rematando cualquiera en 10 soles, amigos sea el Carlos Utilago 3, sea el de Nefor Speed Undercover cualquiera de esos en 10 soles ahora también tenemos estos juegos que delante les he mostrado también, que son, tengo más que todo más de Donkey Games Donkey Kong, Donkey Kong Donkey Kong acá también tenemos, si tú me pones acá también juegos variados de la Play 3 lo estamos dejando cualquiera en 25 soles tienes Killson, Uncharted, World of War, Twisting Metal, Band of Malacar Origin, Tekken Taktumame normalmente el Rey de Redencho que también es un juegazo, el Resident Evil también las 5 entonces todo eso cualquiera en 25 soles acá en la tienda de Donkey Games Cualquiera Cualquiera en 25 soles por acá también tenemos chicos, los juegos del Wii U, originales, americanos como el Yadam 2018, el Mario Kart 8, el Yadam 2017, el Pokémon Tour Night, el New Super Mario Bros. de Luigi Super Mario 3D World, cualquiera de esos te doy en 30 soles en 30 soles también tienes juegos de Wii también ahora si tú me pones acá también tengo juegos variados de Play 4 del precio futura es a partir de los 40 soles para arriba esta consola de acá esta consola de acá, mis amores, lindos, preciosos es una consola 10 de 10 ¿por qué? recalco porque número 1 el código de barba concuerda con la consola número 2 te viene su catálogo, su manual, todo completo y por último, número 3 que viene con su caja original y está impecable ¿Cuánto? en 1250 soles la única la única la una unidad ahora, si tú quisieras Play 4 Pro que lo están dejando, te dejo en 1050 no es usado no es usado no es usado es 10 de 10 y cuando es nuevo, es nuevo o sea, piticlin o sea, lo dice la gemela lo dice la gemela lo dice la gemela fantástica solamente vas a encontrar nuevo en esta consola de acá la de Rack la de Wodos Guarramero que está en 1400 soles chapa tu combi ven ahorita a llevarte estas promociones ¿pero a dónde va a venir? en la tienda Donkey Gate ¿dónde? que estamos en el pasaje 16 tienda 10 Block 20 sótano ya saben chicos que renovamos con fuerza por acá si me ponchas tenemos la consola de Nintendo Switch Zelda la consola de la Nintendo Switch neón y blanca la Nintendo Switch Pokémon la Nintendo Switch Mario Wonder y la Nintendo Switch de lo que es el image brush si tú me ponches acá ahora esas consolas como dije escríbame el interno también si me puedes ponchar tenemos ahí arriba las consolas que nos han llegado en exclusividad tenemos consola de la Play 5 Slim americana la nueva que te vienen quiero recalcarles la diferencia del Play 5 Spider-Man con la Play 5 con el Ratchet & Clank y Returns que la diferencia es que la de Spider-Man te viene con un código para descargar y obviamente la gente va a querer una máquina que te venga con los juegos en físico este es el mejor momento para que tú vengas y te lleves las Play 5 Slim pero las que te vienen con el juego en físico ojo chicos quiero recalcarles que esos juegos no te vienen en código te vienen los juegos en físico también tenemos acá el Play 5 Slim sola que como le digo es precio por interno y también acá tenemos la Play 5 también que nos ha llegado sin lectora tanto sola como la Play 5 con el Ratchet & Clank y el Returns y todo esto no lo vas a encontrar obviamente acá en la tienda de Donkey Games así que pásame Pikachu esta hermosura se va conmigo no chicos eso no es todo también arriba del Ponchat la Nintendo la Evo Serie X y la Serie S y la Serie S también tenemos la Evo One este sitio lo voy a decir que lo estoy rematando en 400 soles ¡Cállese y tome mi dinero! 400 soles sí chicos 400 soles te viene todo todo, todo, todo te viene con su todo lo que muestran las fotos con Kinex con Kinex nos dedicamos a hacer TikTok hacer propaganda para que tanto la tienda de Polvo Azules bueno el Centro Comercial de Polvo Azules como la tienda de Donkey Games o otras tiendas como Videojuegos también crezcan bastante y todo eso siempre lo logramos gracias a ustedes porque yo veo que hay más dinámica con Willy Games porque yo lo veo como un hermano como que ya hay confianza o sea hasta en los TikTok nos sale natural no es forzada pues es la diferencia justo lo que acabamos de decir y es bueno recalcar que es cierto porque es es una manera ya de que Polvo Azules sea mejor visto eh a nivel nacional que a veces dicen no pero Polvo Azules me venden todo de segunda si encuentras muchas cosas de segunda pero así como también encuentras de segunda también encuentras posolas nuevas y una de ellas que te vende como lo recalcas ¿no? Biojuegos Perú que es una de las tiendas que creció bastante por las redes si es cierto tenemos garantía acá en Perú de la misma zona y bueno chicos otra cosa es que también o sea eso hablaría mucho mejor de sus tiendas y también hablaría mucho mejor de Polvo Azules que sea mejor visto exacto para todas hay mucha gente que me escribe que dice este weir y que no que Polvo Azules es esto y digo mira loco cada quien decide dónde comprar pero si algo ustedes como 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 tiendas ustedes pueden mejorar es en el tema de la atención al público y de esa manera pues nunca lo pensarían dos veces ¿no? en venirnos a comprar acá a Polvo Azules claro pues para todos acá a Don Quigainz a Hans a Jorge Gainz a cualquier tienda ¿no? que puedan venir todos crecemos y a la vez también crecen y hay chambas para mí y hay chambas y también pues y de esas serias los tiktoks y todas las tiendas que si te esfuerzan hacer tiktok hacen publicidad Polvo Azules está creciendo pues imagínate Polvo se haya decaído pero ahora viene por por pieza ese por la gemera fantástica mentira pero por otras por otras tiendas también oye también preguntar si eres sida bien pequeña si, soy pequeñita jajaja pero dicen que el mejor perfume el mejor perfume dice que viene en el plástico pequeño obviamente y el mejor veneno también exacto el mejor veneno también viene en el plástico pequeño bueno ya nos despedimos de video eh gracias por otra vez invitarme a a grabar y fuerte y claro donde te encuentras estamos en el centro comercial Polvo Azules en el pasaje 16 tienda 10 block 20 sótano ojo no es primer piso y si que bueno chicos ya saben no vayan no si vayan así que listo y ahorita bueno como siempre digo porque Donkey Gaze hace tiempo amigo que no diga wey ya déjame cherry bueno porque Donkey Gaze es tu mejor opción en consolas retro tanto consolas retro como última generación los esperamos chao 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 chao